Saludos al público que nos sintoniza. Mi nombre es Gina Acevedo y soy integrante de la sección de Inmigración de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En el día de hoy estaremos discutiendo el tema de carga pública y las ayudas que se pueden solicitar durante la pandemia del COVID-19. A partir del 24 de febrero del 2020, el Departamento Federal de USCIS ha implementado las nuevas reglas de inadmisibilidad por carga pública. A continuación discutiremos lo que USCIS considera una carga pública, los factores que consideran, los beneficios públicos limitados y los permitidos, y el efecto de la pandemia del COVID-19 sobre estos. ¿A quién le aplica la nueva regla? La nueva regla de carga pública no afecta por igual a todos los extranjeros solicitando admisión a los Estados Unidos. Aplica a ciertas solicitudes recibidas por la Agencia Federal de USCIS en o después del 24 de febrero del 2020. Para las solicitudes enviadas por correo, la oficina se deja llevar por la fecha en que se envió la solicitud por correo. La regla afecta a dos tipos de solicitantes de admisión. Primero, extranjeros buscando admisión a los Estados Unidos como inmigrantes. Es decir, los que acuden a una embajada en su país de origen para solicitar una visa con intención de vivir en los Estados Unidos. Segundo, a las personas presentes en los Estados Unidos bajo una visa de no inmigrantes que solicitan un cambio o ajuste de estatus. ¿A quién no le aplica esta regla? Las regulaciones de carga pública exceptúan a varios grupos de extranjeros de cumplir con sus requisitos. La siguiente es una lista no exhaustiva de algunos de los extranjeros relevados de estos requisitos. Refugiados, asiliados, ciertos no inmigrantes que han sido víctimas de crímenes o tráfico humano, la mayoría de los peticionarios bajo la Ley de Violencia hacia la Mujer o Ley VAWA, inmigrantes especiales juveniles, entre otros. ¿Qué es la carga pública? El gobierno considera carga pública al extranjero que recibe uno o más beneficios públicos por más de 12 meses en un periodo agregado de 36 meses. El propósito de esta determinación de carga pública es favorecer a los inmigrantes autosuficientes, es decir, los que tengan suficientes bienes o poder adquisitivo para que no requieran ayuda del gobierno para poder sobrevivir. Para efectos de inmigración, la carga pública se considera como una persona con alta probabilidad de depender en beneficios públicos para sobrevivir. ¿Qué sucede si el gobierno determina que un inmigrante constituye una carga pública? Si se determina que un solicitante de admisión cae dentro de la definición de carga pública, el gobierno puede declarar al extranjero como inadmisible. La admisibilidad implica que al extranjero no se le permitirá recibir una visa para emigrar a los Estados Unidos. Se le puede negar la admisión a los Estados Unidos aunque ya tengan dicha visa o que serán inelegibles para ajustar estatus a residente permanente en el caso de los extranjeros ya presentes en nuestro país. ¿Cómo se hace la determinación de carga pública? La determinación se toma por la agencia de USCIS y se basa en la probabilidad que el solicitante de admisión se pueda convertir en carga pública en un futuro. La determinación se hace de manera discrecional, tomando en consideración la totalidad de las circunstancias del solicitante. No es una ciencia exacta. El solicitante de inmigración tiene el peso de probarle su autosuficiencia al gobierno y rebatir la presunción de carga pública. En su determinación, USCIS evalúa si el solicitante tiene una alta probabilidad de recibir uno o más beneficios en cualquier momento en el futuro. Si el solicitante tiene probabilidad de recibir uno o más beneficios públicos en cualquier momento en el futuro, los beneficios que reciba no pueden exceder un periodo de 12 meses en un periodo agregado de 36 meses. Dentro de este cálculo, cada beneficio recibido al mes cuenta como un mes aparte. Por ejemplo, si se reciben dos tipos de beneficios en un solo mes, los 12 meses se cumplirán en 6 para efectos de la determinación. Por lo tanto, si el solicitante tiene cierta probabilidad de recibir uno o más beneficios públicos en un futuro y ese recibo de beneficios tiene una probabilidad de exceder los 12 meses en un periodo agregado de 36 meses, el solicitante puede ser encontrado inadmisible por constituir una carga pública. ¿Qué factores se toma en consideración para esta determinación? USCIS evalúa la totalidad de las circunstancias del solicitante para determinar la probabilidad que éste se convierta en carga pública en un futuro. Actualmente se toma en consideración siete factores. El primer factor es la edad del solicitante. USCIS favorece a los solicitantes que estén entre las edades de 18 a 61 años. El segundo factor es la salud del solicitante. USCIS evalúa si el solicitante tiene una condición médica que impacte su habilidad de cuidarse, de atender a la escuela o de trabajar. Esta evaluación requiere que el solicitante someta un formulario de examen médico I-693 y alguna evidencia sobre sus condiciones, si alguna. El tercer factor es el estatus de familia. Este factor toma en consideración el tamaño del hogar en términos de habitantes. El cuarto factor son los activos, recursos y estatus financieros. Se requiere que el solicitante tenga un ingreso que cumpla o exceda el 125% de los guías de pobreza federal por su residencia. El mínimo de ingreso puede variar dependiendo de la cantidad de personas que residan en el hogar, más el tipo y cantidad de ingreso. Se evalúa además si el solicitante tiene suficientes recursos para cubrir costos médicos previsibles, riesgos financieros que posea el solicitante, la solicitud o recibo de beneficios públicos en o antes del 15 de octubre del 2019. El quinto factor es la educación y destrezas del solicitante. Se evalúa si el solicitante tiene educación o destrezas que sean adecuadas para mantener un empleo que le provea ingresos suficientes para evitar tener probabilidad de ser carga pública. El sexto factor es el estatus de inmigración prospectivo y el periodo de tiempo que el extranjero pretende estar en los Estados Unidos en relación a su capacidad de cuidar de sí mismo. Y el séptimo factor es el affidavit de apoyo. UACIAS requiere que el solicitante declare a un auspiciador financiero mediante el formulario I-864, conocido como el Affidavit of Support. En este formulario se debe identificar al auspiciador financiero del solicitante y se debe incluir y evidenciar su información financiera, su relación con el solicitante y la probabilidad que el auspiciador le provea ayuda financiera al solicitante de ser necesario. ¿Cómo afecta la pandemia del COVID-19 las determinaciones de carga pública? Si el solicitante tiene síntomas que pueden ser COVID-19, USCIS le sugiere que busque tratamiento médico o servicios preventivos. Según la agencia, la utilización de estos servicios no afectará adversamente al solicitante en la determinación de carga pública. La regla de carga pública no impide o restringe el acceso del solicitante a pruebas o tratamientos de enfermedades contagiosas. Tampoco impide la administración de vacunas preventivas. Con el propósito de atender la posibilidad de que los extranjeros que puedan ser objeto de una determinación de carga pública no se inhiban de recurrir a tratamientos relacionados al COVID-19, USCIS publicó que no va a considerarlos para efecto a la determinación de carga pública, aun cuando el tratamiento sea pagado por una ayuda pública federal. La regla de carga pública le requiere a USCIS a considerar el recibo de ciertos beneficios monetarios o no monetarios, incluyendo aquellos que se utilizan para tratamiento de COVID-19, pero no incluye servicios médicos estatales que no son financiados por el Medicaid federal. Si un extranjero sujeto a la determinación de carga pública vive y trabaja en una jurisdicción donde se han acogido métodos de prevención de enfermedades, como lo es el distanciamiento social y la cuarentena, y esto ha causado el cierre voluntario de las operaciones del patrono, escuela o universidad, USCIS permite que el extranjero someta una declaración con su solicitud de ajuste de estatus para explicar cómo se han afectado los factores que USCIS toma en consideración para llevar a cabo la determinación. Si un extranjero somete evidencia que recibió beneficios públicos porque su patrón no cerró como método de prevenir contagios durante la pandemia de COVID-19, esto se considerará dentro del análisis de la totalidad de circunstancias. En otras palabras, la pandemia no es justificación suficiente para solicitar y recibir beneficios públicos. El extranjero debe hacer lo posible para solamente recurrir a estas únicamente cuando está privado de generar un ingreso por razones externas relacionadas a la pandemia. Los servicios médicos, por su parte, pueden ser recurridos para detectar, tratar o prevenir el contagio del COVID-19 y solamente se debe recurrir al Medicaid federal en ocasiones de emergencia. En ambas circunstancias, es muy importante que el extranjero documente todo y preserve toda la documentación posible para poder defenderse ante las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, ya sea la USCIS o el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué tipos de beneficios públicos disponibles en Puerto Rico se consideran carga pública? USCIS considera beneficios en efectivo y no efectivo, incluyendo, pero no limitado a, cualquier asistencia de mantenimiento de ingreso o de asistencia general, ya sea federal o estatal, programa de ayuda temporal para familias necesitadas, conocido como el TANF, programa de asistencia nutricional, conocido como PAN o tarjeta de la familia. Ciertos tipos de Medicaid que provienen de fondos federales, como el Plan de Salud del Gobierno, conocido como la Reforma, y sección 8. ¿Qué beneficios no se consideran para carga pública? La lista de programas que USCIS no considera para propósitos de carga pública, incluye, pero no se limita a, asistencia de salud pública para inmunización para contra enfermedades inmunizables para las pruebas y el tratamiento de síntomas de enfermedades contagiosas, seguro social por discapacidad, SSDI por sus siglas en inglés, seguro de discapacidad federal o estatal, seguro social, Medicare, beneficios de desempleo, compensación de obreros, conocido en Puerto Rico como el Fondo del Seguro del Estado, beneficios provistos a veteranos por el Departamento de Asuntos de Veteranos u otros beneficios federales, estatales o locales basados en estatus de veterano, programas de subsidio y crisis de energía, conocido como LIHEAP, ayudas por desastres y emergencias bajo el Stafford Act, u otros beneficios a corto plazo recibidos como alivio por desastre natural, beneficios recibidos por medio de los programas de FAP y CACFP, educación pública, préstamos de estudiantiles y programas hipotecarios y WIC. ¿Qué tipo de Medicaid no se considera para la determinación de carga pública? USCIS no considera todos los beneficios de Medicaid para propósitos de la determinación de carga pública. Entre el tipo de Medicaid permitido se incluye beneficios pagados por una condición médica de emergencia, servicios o beneficios financiados por Medicaid pero provistos por la Ley de Educación de Individuos con Incapacidades, beneficios de escolares de la Escuela Secundaria para Niños Cualificados, beneficios recibidos por el solicitante menor de 21 años, beneficios recibidos por una solicitante embarazada, incluyendo el periodo durante el embarazo, más 60 días luego de que termine el embarazo. La información discutida en esta presentación no debe utilizarse o considerarse como una recomendación legal. Le exhortamos a nuestra audiencia que consulte con un abogado su caso en particular. Esperemos que esta información les haya sido de ayuda valiosa y que hayan aclarado dudas sobre los derechos que les cobijan durante esta pandemia. Nuestras oficinas permanecerán cerradas durante el verano y reanudaremos operaciones en agosto del 2020. Para más información o para recibir una consulta o orientación con la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, por favor llamar al 787-799-9545 para coordinar una cita o visite nuestra página de Facebook Clínica de Asistencia Legal y Migración o Escuela de Derecho UPR. Esperamos que todos tengan un buen día y que usted y los suyos se encuentren en salud. Muchas gracias por su sintonía.